Hola, soy Fatme, de Chile. Hola, soy Estefan, de Alemania. Hey, yo soy Wojtek. Yo soy Elgía, Bechvianov. Yo soy Isabel, de los Estados Unidos. Yo soy de Taiwán. No, 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 no. No, 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 no. Just the first day, that Dada still seeks a la mine. And sadly I hardly find a little diure in the air. Not the day I can't, but I can't even know, but I don't know what it would be better. Lod cast. The peasant, small amount of clenium and fat with a low skin, Or the most moanty thing, number two, And I probably already made this 20 times here. lo que hicimos aquí. Me llegué a la mejor historia de mi vida. En mi jardín de 6085 metros, y en el momento fue 6 metros. Es un record de vida, y me gané con mi hijo. Estoy muy contento de él. Y también con Ciebie. Porque no me daba nada. Así, terminamos nuestra jornada en Alain Potosí. 6088 metros. A yo me agarré, y me haré mucho más. Teodoro. 11. No. 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 Gracias por ver el video.